Desde el inicio de la humanidad, muchas personas han tenido la curiosidad de saber lo que el futuro les deparará. Y aunque para algunos esto suena imposible, a lo largo de la historia han existido múltiples personajes que han entregado revelaciones y profecías muy acertadas respecto a acontecimientos importantes. Uno de estos personajes históricos fue la mítica Bababanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova. Esta mujer fue muy reconocida en su época por tener el don de la clarividencia. Según cuenta la leyenda, Bababanga perdió la vista después de ser levantada por un tornado a la edad de 12 años, lo que resultó en que sus ojos se llenaran de arena y con el tiempo perdiera completamente la visión, un hecho que marcó por completo su vida. A raíz de su ceguera, se cree que logró desarrollar habilidades sobrenaturales, convirtiéndose en una figura muy consultada por muchas personas alrededor del mundo para prever eventos futuros. Entre sus predicciones más notables están eventos como el surgimiento del Estado Islámico, la muerte de la princesa Diana, el hundimiento del submarino ruso Kursk, el atentado a las Torres Simelas en Estados Unidos y el tsunami en Indonesia en 2004. Se dice que incluso predijo su propia muerte el 11 de agosto de 1996 a la edad de 85 años. Muchas personas son escépticas frente a la veracidad de las revelaciones de esta mujer. No obstante, una predicción para este 2024 está despertando la curiosidad de muchos internautas, pues se estaría cumpliendo. Se trata del inicio de la Tercera Guerra Mundial. En sus visiones, Babanga vaticinó que la gran guerra que azotaría a Europa en 2023, siendo esta la Guerra de Israel. La clara evidente afirmó que este sería un conflicto que perduraría hasta 2043, año en el que se establecería un califato musulmán similar a Aldanus en la península en todo el continente europeo. Según información recolectada por The Mirror, Babanga habría anunciado múltiples profecías para el 2024 como conflictos en los que las armas biológicas serían protagonistas. Un país grande podría realizar pruebas o ataques con armas biológicas. También habló sobre la muerte de un gran líder político.